Noticias Vallevisión Pero Aridio dijo en un sitio que usted que donde lo vea que le tire Bueno, habría que preguntarle a Nuria, al doctor Fadul de Santiago ¿Y por qué hay tantos problemas entre ustedes? Si son del mismo partido político Yo no tengo problemas con nadie Pero Aridio dice que sin él usted no gana Que va a ser siempre un fracaso en la política Si usted no cuenta con él Necesito personas así Yo me respeto Y respeto a la población Noticias Vallevisión